hola amigos como estan? sean todos bienvenidos a un vídeo más de su canal Patrini el día de hoy como podrán ver como ya vieron en la miniatura del vídeo te lo comes o te lo pones es un vídeo que ya ha salido en algunos vídeos de youtube pero porque no decimos que aquí en Patrini esto sea posible antes que nada quiero mandarle un cordial saludo a mi amigo Arturo Luna Díaz te mando un cordial saludo de tu amigo Patrini gracias por todo el apoyo hermano bendiciones para ti y para tu familia quédense con nosotros se la van a pasar muy muy bien qué onda hija soy Jonathan Medina me dicen el delantero de chill que onda soy Denzil Rodrigo me dicen el creativo hola que tal muy buenas tardes me dicen el Bembas y tambien me dicen el rencoroso hola soy Joaquín Muñaz y mi nombre es Cuau y soy el jefe me llamo Leonardo me dicen el dedo de chill soy José Araujo me dicen Nando Pilujo Bueno amigos ya conocimos a cada uno de los integrantes de este crew y pues con los que vamos a participar ahorita en esta dinámica. Como les dije en el principio, te lo pones o te lo comes. Ahorita nos vamos a rifar para ver quién es el último, quién es el primer y quién es el último. Comenzamos con el disparejo. ¿Quieres comienzar chavos? Disparejo. Yo me salgo, yo soy el último. Disparejo. Disparejo, disparejo. 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 Bueno amigos, como pueden ver el primero es el primero el segundo es Bembas el tercero es Porolas, el cuarto el quinto el sexto y último Bueno comenzamos ¿Cuál escoges Leo? ¿Cuál te gustaría? Esta Pues la neta me llama La Tortita A ver checa vamos a ver Pongo 1, 2, 3 ¿Te lo comes o te lo pones? A ver ¿Qué fue? ¡Jabón Maja! Me muerto A tu sitio ¿Te lo comes o te lo pones? Me lo tomo ¡Jajaja! 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 Una vez cucharadita ¿No tienes cebollita bonito? ¡Jajaja! ¿Viste? Ya tenía tres sabores ¿Viste? Póngale tu piel ¡Listo! ¡Ahora Leo! ¿A quién se lo pones? ¿A quién se lo pones? ¿A quién se lo pones? ¡Jajaja! ¿A quién le pones Leo? ¿A quién se lo pones? ¡Jajaja! ¿O te lo pones o te lo pones? ¿O me lo comes o me lo he dicho? No tú lo comiste Él se lo pones ¡Aguantas! ¿quien sigue? ¿quien sigue? yo yo creo que esta los aníses de Valladolid vamos a ver señor que suerte tienen algunos te pegaste te lo pones o te lo pones me lo pongo pero solo es un trañito porque lo otro se lo tienes que echar a alguien me matan abre, abre ¿a quien se lo pones? a Cuau a Seixito, a Seixito para su pelo para lo mismo a su sobrino es de su pelo es de su ropa a quien le toca a quien le toca va Borolas va Borolas va Borolas y el ocho todo el ocho barbecue es de su azúcar es de su cuerpo ok Borolas se lo pones o te lo pones me lo pongo no, mi amigo se lo pongo mi amigo se lo pongo no vale, a cambiar y a quien se lo echas a quien se lo pones vean mas vean mas poquito, poquito es de su a es de su 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 tenemos al cuau vale cuau quita los papeles quita los papeles tiene el shampoo mirarlo fuerte me lo tuve mi vida te lo comas o te lo pones me lo como hurga papau dale papi no, no échale eso más, más, más... eso, eso a que se lo echas ¿cápele un poquito? puedes abrirle se lo quitan los pelos como michelada se quedó perro ya veo que a quien le toca esta de pirujo tu vas en las 4 acá acá la pichelada listo vamos a meter muy bien pirujo te lo tomas o te lo pones que es esto? que haces tito? te lo pones una cucharadita para lombrices claro que si listo y a quien se lo pones? no mames tu vas bien si cual escoges? la tortilla las 7 no esta toqueteando ya agarraste la 7 ya agarraste la 7 yo agarré se vaya a doler una horchatita me mata horchatita me mata listo? vamos a ver que te toco chingo despache te lo comes o te lo pones no me lo pones jajajaja cometela jajajaja esta calentita oye listo y a quien se lo das para comer? a ti ¡Ahhh! Por así lo voy a... No, 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 no. ¡Es echado! ¡Es aguento! ¡Echo! ¡Es echado! ¡Mira, veanme acá! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Echo! ¡Echo! ¡Tú escogiste este... ¡Andale! No, no, es probado. ¡No! ¡No, no! ¡Echo que te ponerte! ¡Si tú escoges que te ponerte! ¡No te voy a decir que te ponerte! ¡Ah, bueno! ¡Yo no sabía! ¡Lo piste así! ¿Quién va? ¿Yo bueno? Una coquita, no mames. ¿Qué dice así? ¡Vamos a ver! Vamos a ver... ¿Cuál será una difícil decisión? ¡Es quien ya sabe! ¡Ah, no mames! ¡Está bueno, bueno, bueno! ¡No! 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 ¡El 14! ¡17! ¡11! ¡13! ¿Cuál? ¡El 11! ¿Cuál? ¡El 11! ¡La hamburguesa! ¡Este! ¡Ese! ¡Con una tallita! ¡Ya me dice mi nano queratina! ¡Ya me dice mi nano queratina! ¡Ya me dice mi nano queratina! ¡No! ¡Pero se lo come! ¿Qué? ¡Eche botajito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No como! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Postajito! ¡Ah! ¡La hierba! ¡A Leo no lo ha tocado! ¡Está limpio! ¡Está rico! ¡Ja, ja, ja! 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 Bueno amigos! ¡Comenzamos la segunda ronda! ¿Quién comienza? ¿Qué fue el último? ¡Dale Leo! ¡Chin! ¡Chin! ¡Claro queratina! ¡Dale Leo! ¿Cuál escoges? ¡Ya es de quichop! ¿Ya ves? ¡Pomita mayoneta mamá! ¡Pomita pum! ¡Este es! ¡No, no, no! ¡No lo volteas! ¡No lo volteas! ¡Majo me encanta el frigorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Squick! 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 De fresa. ¿Te lo comes o te lo pones? ¡No me lo como! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Coma! ¡Ahora lo probaste! ¡Ya lo compaste! ¡Ja, ja! ¡Con la cucharita! ¡Con la cucharita! ¡Con la cucharita! ¡Ya me lo compito! ¡No tiene! ¡No tiene! ¡Ya que se lo pones! ¡Tú lo sabes! ¡Vean acá hermanito! No seas rencoroso, papá El cuenito, el cuenito ¡Ale! ¡Vamos! ¡Sánchez! ¿Quién va? ¿Tú vas? ¿Quién va? ¡No, ya! ¡A la vez! El 3, ¿qué escogió? ¡Un reloj! ¡Un matetazo! ¿Te lo comes o te lo pones? Me quedo aceite todavía ¡Me lo como! ¿Pues ya qué? ¿Y a quién se lo pones? ¿A quién se lo pones? Por olas ¡Ale, por olas! ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿A qué le toca? ¡Yo voy, yo voy, yo voy! ¡Salme, salme! ¡Quítala para eso! ¡Maja, ese está solimado! ¡Agáralo, dale! ¡Está abandonado! ¡Nueve! ¡Eso también lo llevo a mi casa! ¡Uno es para ti y el otro es para que se lo eches a ti! ¡Egárrame a mí! ¡A mí! ¡Piense, te lo comes o te lo pones! ¡No! ¡Con pinches! ¡Y el otro a quién se lo echas! ¡Con pinches! ¡Ese, yo! ¡Con pinches! ¡Al cuau! ¡No! ¡Achocolatito, no! ¡Hazgo un buen poquito! ¡Ah, hasta el alto! ¡No me importa! ¡Ya tengo yo a mi casa! ¡No, no, no! ¡Se lo tienes que dejar! ¡Se lo tienes que dejar! ¡Aquí es otro! ¡Ajá, comete tus sombras! ¡Rópele, añade las puntitas! ¡Rópele las puntitas! ¡No! ¡Si está bien! ¡Ale, me cuau! ¡Ahhh! ¡Está bien, hombre! ¡Hasta se bañe, no, hombre! ¿Quién le toca? ¡Guau! 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 ¡No te acuerdas de mí! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Susmita! ¿Quieres que te hace un poquito? ¡Jajaja! ¡Dale! ¡El 2! ¡Limpita! ¿Qué será? ¡Manteca! ¡Manteca! ¿Te lo comes o te lo pones, Juan? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mantequita? ¡Mantequita! ¡Mantequita! ¡Ya jodé! ¡Ya jodé! ¡Ya jodé! ¡Mantequita! ¡Mantequita! Espera aca, leyita ¡LEÍTA! ¡Es iscribido! ¡Llevo tienes que abrirle enterprise... ¡Es carjearte! ¡Por favor! ¡Así! ¡iar denen! ¡Ainidem! ¿Me voy a quitarte? ¡Importala, quitasela! ¡Quítasela! ¡No! ¡Oigan! ¡P os vean! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿O si es el aranjo? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la número 15. ¿Te lo comes o te lo pones? Puta me cojo tu boca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué verga lo abro? ¿Así? ¿Con tu boca? ¿Qué es? Huiscas. ¡Hala! Ya no todos, no todos se los quieren comer a alguien. ¿Quién te hizo otra vez? Ya estuvo, ya estuvo. Con la cuchara, ¿sabes? Acá ya está. ¿Quién te vas a comer, Juanito? Toma, Juanito. No hay nada más. Un bocadito. Un coño. Un bocadito. Un bocadito. Un bocadito. Tú crees un bocadito. Cómo no que eres? Un bocadito. ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Qué le toca? ¿Media crema? ¡Ah! ¡Esa es mía! ¡Esa es mía! ¡Los dos eramos! ¡Los dos eramos! ¡Los vamos todos! ¡Los están limpias! ¡Mano! Ok ¿Ahí está? ¡Melo como! ¡Mmm! ¡Media crema! ¡Ve para acá pirujo! ¡Dejo así que soy yo! ¡No lo vieron! ¡Y yo yo! Ponle su nombre, ponle su nombre ¡Ya ven! ¡Otra vez! ¡Es niño manteca! ¡Es niño manteca! ¡Es de chincharo! ¡Es de chincharo! ¡Dale! ¡Los estoy pierdes! ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Ni veo chao! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ok! ¡Crema y ok! ¿Te lo comes o te lo pones? ¿Para qué? ¿Me lo pongo? ¿Me lo como? ¡Ay! ¡Mentida! ¡Me mata! ¡Venga! ¡Mentida! ¡Y se está! ¡Y se está! ¡Está maniado del cuá! ¡Málame! ¡Venga! ¡Hazlo del cuá! ¡Venga! ¡Mentida! ¡Mentida! Listo papito, mata, 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 mata 14 Mua, es puré Mi vida que lindo Que lo come Vaya debe ser mi día de suerte ¿Y a quién se lo pones? Yo compito. Otra vez. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Yo compito. Déjese. Ábrela. Ya le chupé. ¡Bichoso! ¿Quién más? ¿Quién le toca? Espérate, espérate, espérate. Ahí, 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 ahí. ¿Quién tiene mala suerte con esto? Igual. No lo voltees, no lo voltees. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Guayajito! ¿Te lo comes o te lo pones? Es que jamás lo había probado. ¿Esto qué? Es ajo. Me lo como. Me lo como. Ya digo, me lo como. Sí, me lo como. Dicen que es bueno para salud. Un poquito más. malvita. ¡Buenos! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No mames! ¿Por qué eres así, güey? No Así como me divirtes un poquito No te vayas a pasar Te pongo al pelo A la peor sí ¿Qué haces de Manuelito? La roca Guay, mi cua ¿Cuál será? A ver ese Mi cua Mira No, la chica ¿Qué es? ¿Cuál? ¿Qué es, Juan? ¿Te lo pones o te lo pones? Te lo pongo Te lo pongo Te lo vamos a poner nosotros Dale No, no, no En una, dos, tres No, no, no No, no, no Ya está en el cielo Espera, acá está en el cielo Por el malo Por el malo Por el malo No, no Te lo pongo a él No, no 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 La yemita que queda acá ¡Dámelo! ¡Vete que lo da! Amigos! si les gustó este bonito video no olviden ¡Ay, no perdon, perdon! ¡Falta uno! Esa es la mayonesa que... ¡Volado! ¿Te lo comes o te lo pones, pirujo? Cabe mencionar que ese frijol tiene seis días, amigos. Seis días. Ya le puedes enseñar ahí. Échale caos. Muy bien. A ver. Te lo voy a poner... ¡Ay! Ay, chinga, frijolito. Ay, chinga. Jajaja. Bueno, ¿qué sale? Jajaja. ¡Dame el ampajote para llevarme! Jajaja. ¡Démonos para! ¡Démonos para! ¡Démonos para! Bueno, amigos. Hemos llegado al final de este video. Se volvió un desastre todo. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡No! ¡No! No! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.